Félix Greco fue un bailarín, maestro y director artístico de varias generaciones de figuras importantes en el medio con casi 40 años de experiencia. El coreógrafo comenzó carrera artística a los 7 años en Nueva York. Félix Greco perdió la vida este miércoles 7 de octubre a los 71 años, informó Televisa Espectáculos. Félix Greco, quien fue conocido por ser juez de baile en el programa Bailando por un sueño, falleció a los 71 años, así lo informó Televisa Espectáculos. Se dio a conocer que el bailarín sufrió un desmayo en su casa, por lo que fue trasladado al hospital y aunque su estado de salud se reportaba como estable, el coreógrafo perdió la vida a causa de un paro cardíaco. Cabe señalar que Félix fue un bailarín, maestro y director artístico de varias generaciones de figuras importantes en el medio con casi 40 años de experiencia. Greco nació en Puerto Rico, pero comenzó su carrera artística a los 7 años en Nueva York, donde dejó huella en obras teatrales como Cats o Expreso Astral. Luego de estar en Broadway, Félix Greco llegó a México en 1082 como parte de la reconocida obra A Cores Line. Mientras que en Televisa también participó en los grupos infantiles como Timbiriche y Fresas con Crema y en varias telenovelas mexicanas como Cómplices al Rescate, Aventuras en el Tiempo, Amigos por Siempre, Código F, AMA, Alegriges y Rebujos, entre otros.